Un programa que pisará fuerte y... ...dejará huella. De esta manera le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy estamos en Dejando Huella, este programa de superación personal, de motivación, de diálogo, de invitados que cuentan sus historias y dejan huella en cada uno de ustedes, los invitados, los televidentes fieles de la ciudad de Santiago de Cali. Dejando Huella hoy quiere rendirle un homenaje en vida, quiere hoy darle muchos agradecimientos a una persona, a una actriz muy cómica del país y aquí la tenemos. Gracias por asistir a nuestro programa y vamos a dialogar durante toda esta hora. Maru Yamayú, Saleria, yo, José Chivata, Josefa Chivata, ¿cómo me le va? Ay, tan divino. El abrazo y el besito. Ay, ese cabezo es un amor. Qué maravilla. Con usted no solo deja uno la huella digital, sino espiritual y varias huellas, las que quiera. Ay, las que nos dejamos la vez pasada, no se acuerda. Uy, papito, con usted. Eche para allá, ¿no? Eche para allá. No, eche para acá. Bueno, mi esposa, te sabe. Más para acá. Bueno, Maru, bienvenida a Dejando Huella, ¿cómo me le va? Bien, encantada, feliz, feliz. Yo cada vez que vengo acá le lo paso delicioso. Es un público espectacular. La cultura artística que tienen ustedes es impresionante. De verdad, la gente ya hasta pide más, pide más. Que bueno, no solo por mí, sino por todos los compañeros que trabajamos en el arte, en todas sus manifestaciones. Perfecto. Muy bien, comenzamos este programa Dejando Huella. Gracias por estar aquí en la ciudad de Cali. Gracias por brindarnos un espacio en su corazón, en su vida. Gracias por permitir dirigirnos acá a uno de los televidentes. Maru, ya mayuza, la hemos visto en muchas actuaciones, obras de teatro, pero jamás olvidamos, y digo también jamás olvido a Josefa. Ay, eso sí, su Merced Paca, le voy a decir que no, sí, sí. Lo que pasa es que, ¿cómo se van a olvidar de un personaje tan querido? Y que como trabajaba y como se enredaba, ¿verdad, María? Tráigame un tintico, por favor, Josefa. Sí, una aguita. ¿Josefa, ¿yó está la comida? Ay, Josefa, eso le chorrea a las papas, le tiene la pierna de gallina. Eso es lo que su Merced y a los chugas, las cubias, todas las cosas así, el mute y del cocio, y así se sumen así. Ay, qué lindo. Y si no agarro mi maleta, cargo a mi china, cojo la flota y me voy, papo, se entostuta, mi pueblo. La señorita Chivata, ¿no? Señorita. Chivata. Y quedó señorita. Maru, pues el tiempo en la televisión. Ah, premia, ¿no? Sí, es verdad. Gracias por estar con nosotros aquí en Dejando Huella. Queremos felicitarla, dedicarle este programa a usted en vida. Se lo voy a hacer llegar a su casa en Bogotá. Lo voy a hacer llegar para que lo tenga ya en su colección, para que lo vea. Muchas gracias. Y recuerde esos momentos tan agradables. Como dice en las películas, tobe continua. Esta historia continuará en cualquier momento. Mi vida, mil felicitaciones, muchos éxitos. Que Dios siempre la mantenga como está y que siempre sea esa persona transparente. Esa persona maravillosa. Esa persona que le brinda amistad, cariño a todos. Cuando nos conocimos por primera vez, que hace por ahí un año más o menos que vino aquí a la ciudad de Cali. Fue sorprendente. Y ahora, que hubo, mijo, ¿cómo me le va? Parece que fuéramos desde hace mucho tiempo los mejores amigos. Pero es el estilo de ser suyo. Es su forma de ser. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos humor. Gracias por hacernos reír. Gracias por existir, Maru. Gracias. Ay, tan bello. ¿Por qué no se casa conmigo? De una. De una. Sí, no hay problema. Hermoso, hermoso. Dejando huella. Ustedes no se pueden perder. Qué maravilla. Me ha sorprendido. De hecho, les quiero decir sinceramente que es la primera vez que tocan mucho el baúl de mis recuerdos. Es la primera vez que alguien realmente se mete a hacer una investigación. Y me tocó los puntos que nadie. Y estoy tratando de ser actriz hace 38 años. Está tratando. Y es, y cada vez hay más entrevistas y me hacen crónicas, pero nunca me hayan tocado estos puntos. Cabeto, lo felicito. Me agrada mucho que sea mi compañero y que Dios lo bendiga y le siga dando esa sabiduría. Y les agradezco a ustedes y a usted por darme este tiempo y porque de verdad que este homenaje es la primera vez en mi vida actoral que alguien me tiene en cuenta. Sinceramente, gracias, gracias, gracias. Millones de bendiciones para su programa, para usted y para todos los que sigan dejando huella. Tan linda, tan linda, tan linda. Muy hermosa. Amigos, muchísimas gracias. De esta manera llegamos a la parte final de Dejando Huella. Y que sea Josefa que se despida este programa. Bueno, sin Mercedes. Espero que no se sigan perdiendo este programa que está bueno, bueno, está más bueno que un hueso de marrano y ensaboroso. Así que sigan aquí y nos vemos en las siguientes semanas y en todas las semanas de aquí para adelante, al mismo día, a la misma hora, en el mismo canal. ¡Chao, pescao! ¡Huepa, huepita! ¡Huepa, huepita, huepita! Ay, no, no, tranquila, tranquila. Mamita, la invito, venga, la invito para que vamos a ver una vueltica por Cali, ¿le parece? ¡Vámonos! ¡Chao, muchachos! ¡Huepa, huepita, 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 ¡Gracias!